Te alabamos Padre con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa, son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Hermanos, demos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Él. Y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿No tienes temor de Dios? Tú que sufres la misma pena que Él. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Él le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.